cada canción es la cara de tu alma como el que el rato se dice el rato se dice el rato se dice el rato se dice como dice como para la vida para el cuello pero cada vez que siento el cielo en tu lugar eso eres tu que no sabes la suerte y me he perdido en tu caso y el cine me hace así y 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